Ya se me acabó mi café. ¿Qué estás haciendo? Estoy tomando café. Estás tomando unas cosas del ermitaño, ¿verdad? Estás tomando... No, 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 es solo café. Estoy bien penado, muy bien, estoy listo. Voy a acomodar todo aquí. Hola, hola, una, uno, dos, tres, probando, uno, dos, tres, uno, dos, tres, estoy listo, listo. Ya tienen el micrófono, ya tienen la señal, nivel, nivel de volumen, todo, todo listo. Me veo guapo. Sí, salí va José Ramón. Sí. Muy bien, listo, mira, me entró. Este, este localizador no sirve, quítamelo. Es que ya se te desconectaron las pilas. ¿Qué? ¿Qué dices? No, quítamelo, no sirve. No, no sirves tú. No, no sirves el localizador. ¿Sabes qué? Voy a hablarle a Napanapa. ¿Dónde estás? Tráeme otro localizador, por favor. Necesito medir el ki de este guerrero, que es un insecto. Ay, estoy harto de este. ¿Qué príncipe vas a ser? Es una princesa. Es peor que Ronaldo, es una diva. Ya se puso su gorrito, ese es su fundamental. Qué barbaridad, me tiene harto. Pero bueno, al mal tiempo, buena cara. Vamos a hablar del... ¿De México? Del mejor equipo del mundial. México. No, vamos a hablar... Del profe Gómez. No, no, del otro, de estos guerreros del Planeta Bellita. Esos son los únicos guerreros valientes que existen. Por favor, por favor, por favor, Vegetta, por favor. Porque te voy a decir. ¿Qué? ¿Qué me vas a decir? Yo jugaba fútbol en el Planeta Bellita. No, tú no jugabas fútbol. Hace muchos años, sí. ¿Cómo no? Por supuesto que jugué. Nunca has querido jugar, pero nunca has jugado, nunca has sido bueno. Muy bien, vamos a empezar. Muy bien, listo. Mira, yo he peleado contra Cell, contra Majin Buu, contra Freezer. Peléé contra ti. ¿Te acuerdas que te puse una de perro bailarín? No, no. ¿Recuerdas que te puse una patiza espantosa? No, no, no recuerdo. ¿No te vas a jugar? Te traje para aquí, para allá y ya no podías. No, no recuerdo muy bien eso, pero sí te voy a decir algo. ¿Qué? ¿Qué me vas a decir? En el Planeta Bellita jugábamos fútbol. No tienes nada que decir, por favor, por favor, Vegetta. Y por supuesto que cuando jugábamos fútbol le íbamos a un equipo muy bueno que era el equipo de España. Porque el equipo de España es el que tiene las estrellas, los guerreros Saiyajin de clase alta, igual que yo, que son los mejores. Eso es lo que te tengo que decir a ti. No, no, creo que estás equivocado aquí. El equipo que está dando el campanazo en este Mundial es México, con el Profe Osorio. No, no creo, no creo. Yo creo que España es el mejor porque, de hecho, voy a regresar y te voy a decir esto de una vez por todas. No, no vas a decirme nada porque siempre estás diciendo tonterías. Los guerreros Saiyajin son los mejores. Los mejores para jugar porque ellos, pues, elevan su ki todo el tiempo, están ahí, se peinan con gel, con viagra. Y todas estas cosas son debidas a, por supuesto, esta otra parte que tienen ellos que son, pues, la verdad, unos guerreros. No, mira, te pusiste tu boina. Unos guerreros Saiyajin. No como Freezer, que es un insecto. Y quiero decirte otra cosa, además de todo. ¿Qué vas a decirle a la gente ahora? ¿Qué vas a decirle? Mira, te pusiste tu boina. Le voy a decir que, por favor, todos se le ven su boca. Sí, como no somos amigos. Exactamente. Claro que sí. Perfecto, queda. ¿Sabes qué? Ay, no, oigo. No te soporto. Ahí estás, vodka, Fagelson. Gracias. No, 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 oigo. Voy a beber. No te soporto, ¿sabes qué? Eres insoportable. No. ¿Qué vas a hacer, Caroto? Es que ya no te soporto, ya me voy, porque estás aquí de príncipe, pero eres un príncipe. Ulma, Ulma, me llama. Sí, no, no te llama nadie. Nadie te quiere, nadie te llama, nadie te busca, nadie te nada. Ok. Yo me voy de aquí, quédate solo. No, por favor, espera, espera. No me ruegues, me choca que me rueguen, ¿sí? Por favor, ya me voy, no te soporto, ¿sí? Príncipe salyajín, no eres príncipe de nada. Es que tengo que decirte algo muy importante.